La mujer cuando tomamos, somos muy arrechos. Es verdad, la mujer... ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? La mujer cuando tomamos... Mejor amiga, ¿quieres tomar? Abrimos las piernas fácilmente. No, ya fuera de joda. Es la más creativa. Yo soy creativa en el sexo. No, es la más, si me entiendes, es emprendedora. Es emprendedora. Yo de lo malo saco siempre lo bueno. Tú te emprendes. Obviamente. Esa otra que soy felicosa cuando soy borracho. Quieren hacer podcast también, dice. Sí, sí, sí. Oye, el día que... Oye, si me imaginas que vamos a hacer un podcast. El día que fuimos, el día que fuimos. La rompemos. ¿Qué crees que es Tinsangre y Tincarne? Tincarne que está enferma la regla. ¿Ya? ¿Y Tincarne? Ah, yo no sé qué chucha habla. A ver, Sofía, cándese una, cándese una. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Pam, 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 pam. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Happy Train. Bueno, yo ya les tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Debajo de esto, yo trago... No me digas que te vas a... ¿Qué? Que te vas a una sorpresa. ¿Cuál es esa sorpresa? ¿En medio de entonces? No, nada en medio. Abajo te... Me mandé hacer una camisa. ¿Ya? ¿Ya? Y en la camisa tengo una frase. ¿Ya? O sea, no la digas, pues, y que la vean. Pero es que me voy a despeinar, no importa. Pero ahora mismo te la voy a sacar. Y porque no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Todavía no te la saques. ¿Por qué? Deja que pase unos dos minutitos más. No, la tenés negra como mi corazón, negra. Sí, y también... ¿Qué? Y como tú la tenés abajo, negra. Pero la tenés rosada, pareces Barbie. Oye, la plena, sí, se la veía tan delicada. Claro, bonita. Toda la cuestión. Señorita. No, mi alma es negra. ¿Solo tu alma? Sí. ¿Segura? ¿Y donde tú te da el sol? No, no es negro. Negro no, negro es negro, pues. Café. Ah, ya. Café, café, café. Oye, esa es una pregunta sin respuesta. ¿Tú lo tienes blanco? ¿El culo lo tienes blanco? La placa nunca me la he visto. Ah, yo me la he visto tan blanco. Oye, ¿te no has cogido y te has visto el culo con un espejo? Yo me he cogido y me he visto atrás con un espejo. Ya fuera boda. No, en serio. En realidad no me han dado ganas así como, ¿de qué color tengo los ETs? Yo me he visto hasta el último grano de los ETs. Hasta el último. No creo que ustedes lo hayan hecho. Sinceramente no. Oye, no, es que ya fuera jodón. Es medio morroide. Ah, claro. Pues ahí te los ves. ¿Por qué te duele? Hasta yo. Es que escúchame. Uy, me picaba el culo bicho. Yo pensé que tenía bicho, loco. ¿Y qué? ¿Te salían así? No, yo estaba en la cama y yo me hacía así. Y es que esta huevada que me pica. Cuando yo, yo me toqué. ¿Por qué es mi culo? Porque tengo que tener boda. Claro. Ajá, ajá. Y esa huevada. Tenía una bola, tenía una bolita y era morroide. Uy, pero ¿a ti te salió de morroides en algún momento? Te cuento que no. Por eso ni grano ni nada. No es que me salió morroide porque me estaban dando por atrás. No. Me salió morroide. Por comer picante. Entonces cada vez que yo como ají, voy al baño y cago. Hago la caca. No digo cago porque dicen que soy una vulgaria. No, mira, por favor. Vas a hacerte una saciedad. Vas a sacar una rayita de cadena. Saco mi caca y me ardo el culo para cagar. O sea, ya tú sabes. Cholada, verga. Ya, entonces. Entonces yo cogí. Me salió morroide. Te lo juro, horrible. Y cuando te hacías así no te excitaba. Era una picazón como que tuvieras bicho en el ano. Te lo juro por Dios. Horrible. Tú sabes que hay un parásito que hace que cuando lo tienes te masturbes como mujer. Ya. Ese parásito se llama oxyuro. Ah, ya, oxyuro. Y ese parásito a veces a las mujeres se le va hasta la vagina y le comienza a rascar. Y cuando se comienza a rascar, le comienza a gustar. Como yo subo a mis perros a la cama. Yo pensé que tenían los bichos perros. Oye, y entonces de ahí viene, ahí viene, ahí viene, ¿por qué mi quemao? Cholada. De ahí viene ese. A ver, me quiero quitar la camisa. No jodas. Sigo aquí mal. Pero ya, pues adivina qué crees que yo me puse aquí en la cama. Pero a ver, ya. Es algo como que referente a los hombres, referente a... No sé. ¿Tú qué crees? ¿Está en inglés o está en español? Algo que yo haya dicho en el programa y que tú pienses que yo me la... Me vale verga. Porque yo de lo malo... Es que tú te hablas de verga todo. Yo de lo malo siempre saco algo bueno, ¿no? ¿Tú qué crees que me puse? Si tú me dices, te digo un beso, amigo. Ahorita nos besamos. Ya, este... No lo digas, no lo digas. A ver, siendo referente... Fue icónico lo que dijiste. Fue icónico. Ya, pues es esto de... Del promiscuo. ¿En serio? Eso, beso, 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 beso. Uy, no. Mañana me termina, loco. Es un beso, amigo. Está bien, está bien. Ya, mira, si tú sabes de qué color tengo mi interior, te doy un beso también. Ya, es color de caca. Oye, no. Eso. A ver, me voy a quitar, pero es negra. Aguanta, te tienes que poner... A ver, aquí en esta parte me ponen música de suspenso. Sí. ¿Suspenso? No me importa. Ahí ya tú, ahí... Nosotros, nosotros lo hacemos. ¿Pero qué música de suspenso? ¿Suspenso o sensual? Aguanta. ¿Suspenso o sensual? No, no, así de macho. Yo soy como macho. Oso, soy promijua para acabar. Y obviamente, enfócame, enfócame el logo. Está muy bien, está muy bien. El logo está como pobre porque no envié el logo original. No lo envié. ¡Qué belleza! Ya, 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 ya. Está como borrota. Ahí está, ahí está. No, está bien, está bien. Claro, así de frente. Pero saca el cabello para que se vea todo. Ahí está. Muestra la persona. Para allá. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ya. Eso de acá. Fíjate que hay otra cámara. Espérate, pero ahí. ¿Se ve todo? ¿No se ve todo? Soy original. ¿Sí se ve todo? Yo tengo mi esencia. ¿Seguro? ¿Los camarones? Le vio todo. Y en la próxima voy a traer otra camisa con otra frase. Ya puedo poner la otra frase. ¿Cuál fue la otra frase? Está bien, está bien. Al TDAH. Yo soy único. Está bien, soy promiscuo para acabar. Pero es una frase. Está bien. Y son tuyas. Ya tienes que irlas patentando. Es importante. Oye, ¿sabes qué? Está bonita la camisa. ¿Por qué no? Un gracias por aportar bendiciones. Claro, claro. Muchas gracias, amiga, por hacerme la camisa. Muy bonita. Ya, pero la próxima tienes que... Está bonita, está bonita. Mira, ¿sabes qué? A la persona... Vamos a hacer lo siguiente. Si tú, como fans, quieres una camisa con la frase de... Compra. Las frases icónicas de Sofi. Icónicas de Sofi. Pues bueno, tienes que suscribir. Sí, hay que sortear una camisa ya. Pero para eso tienes que seguir a Happy 30 en todas sus redes sociales, comentar los videos, compartirlos y suscribirte en el canal de YouTube. Obviamente, obviamente, también. Oye, ¿sabes qué? Es gratis. Hagámoslo más interesante incluso. ¿Qué tal si va, por ejemplo, la frase... Ah, una foto de lo besano. La frase de Sofía, aguanta. La frase de Sofía con un besito adicional para esa persona que se vaya a ganar la camisa. O la playera, como dicen por allá, ¿no? La playera. La merch. Es verdad. Entonces, una frase, un besito y obviamente va directo para la persona que se lo gane. Veniendo la camisa. Sea hombre o sea mujer, ¿no? Si la quieres comprar, escríbeme a Instagram. Gracias. Sí, agárrate el cabello, por favor, que la gente quiere seguir viendo tu frase promiscua. Soy promiscua para acabar. Ya. Oye, pero está bonita. ¿Quién te dio la idea? Yo misma. Ah, mira. Yo soy la más creativa. Yo soy creativa en el sexo. No, es la más, es emprendedora. Es emprendedora. Yo de lo malo saco siempre lo bueno. Tú te emprendes. Obviamente. Te emprendes. Emprendes. Bueno, pero sí la me gustó. Sí, está muy bonita. Te felicito. Muy original. Muy original. Muy original. Pues yo soy icónica, pues. A mí nadie me supera, chucha. Vamos a arreglarse la camisa. Bueno, poniendo punto aparte. Calle, pero elegante. ¿Cuál es el tema de hoy, mi hermano? Bueno. Bueno, en este capítulo vamos a hablar de algo muy interesante. Algo que de pronto muchos de ustedes, los que nos están viendo, han vivido. Entonces, el tema de este momento es, en una farra, ¿cuándo crees que ha sido una buena, excelente, pepa, buenísima farra? Ejemplo. Tú puedes tener las mejores farras todas las semanas. Sales todos los fines de semana. Y tú puedes decir, no, de las cuatro farras que me pedí en el mes, la del día viernes, que justamente salió un gordo bailando en tanga. Esa fue la buenísima, ¿ya? Salió Fercho bailando en tanga, no importa. En la fábrica bailando. ¿Ya? O de pronto uno de tus amigos, ¿tú crees que vacilaste con la inalcanzable? ¿Ya? Con la que de pronto vacilaste, con la que estás sacando frases en camisas ahora. No importa. Vacilaste de pronto con la que tú crees inalcanzable. ¿Pero cuándo crees que ha sido una buena farra? Por ejemplo, ¿cuándo crees que ha sido tú una buena farra en todas tus farras? Ya, ¿pero qué has hecho? ¿Qué hay de interesante? Quiero acostar con algunos. Es que, escúchame. Es mentira, eso es una bromita más. Bueno, a ver si no quieres es verdad. Pero si quieres no es broma. Cuando yo me voy a una farra, a mí me gusta tomar. Entonces yo cuando tomo, me pongo marisca. Te emprendes. Sí, yo quiero besar. Te comienzas a hacer así la... Yo quiero besar. Y yo soy intensa, yo soy intensa. Creo que ustedes se dieron cuenta ese día. No. No, un poco. No eres tan intensa. Conozco mujeres más intensas, de hecho. De verdad. O sea, sí, sí. Pero soy intensa y quiero dar beso. O sea, ya. Pero entonces es como que tú crees que ya estás en pelota automático. Y como que el primer feo que se me cruza y lo beso. No, tampoco feo. O sea, sí tiene que llamarte la atención. O sea, tú no pescas a ríos revueltos. Cualquier guariche por ahí no te lo come. No, tampoco no. No, no tiene que por lo menos gustar. O sea, de tilapia para arriba. Sí, tiene que gustar. Albacora, picudo, por ahí. No, salmón. Ah, salmón. Dios puede creer, salmón. Y no eres la fresa de mí. Ah. Yo quiero salmón. Pero bueno, yo cuando voy a una farra, a mí me gusta. Espero cuando te vayas. Yo que escúchame. Las mujeres cuando tomamos. Cuando te vayas a Perú, encuentres buen salmón. Yo quiero generalizar. Las mujeres cuando tomamos, somos muy arrechas. Es verdad. Las mujeres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Las mujeres cuando tomamos. Mejor amiga, ¿quieres tomar? Abrimos las piernas fácilmente. No, ya fuera de joda. Es que es verdad. O sea, bueno, yo. O sea, no sé. No, o sea, claro. Pero la gente que busca, la mayoría de mis amigas que yo conozco, las manos, o sea, son, quieren... Ya, pero no generalicemos. Por eso es que te dije. Sí, la mayoría de las mujeres cuando beben de más, obviamente, sacan su mujer sexual interna y quieren abrir un poquito más las patas. Las patas. ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, lo que me ha pasado es ser porque ya estoy por los 30. No sé si es normal o algo. A mí también. Pero, este... Por ejemplo, me ha pasado que ya yo... Ya estoy en estado etílico, pues, y conozco a una chica. Ajá, 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 y... Llegamos a un cuarto. Y ya, pues, chuta, una cosa a la otra. Primero la enamoras, primero la enamoras. Espérate. Pero primero la enamoras. A eso voy. Yo no, yo no funciona así. A mí tienen que calentarme y todo. Ya, ya, y este... Eso es triste. Y ya... Si viene una madre y dice, ya clávame rápido, ¿qué chucha vas a hacer? No puedo. Tienes que calentar. Sí. No, espérate. Y lo cumple el caso que ya borracho ahorita, ya es como que, chuta, tras que... Cuando estás borracho, Evrio, no acabas tan rápido. Ya, ya no es... Y ya estás en el zamboloteo, estás en el zamboloteo, dale, dale, dale. Y ya, pues, te cansas, pues, y a veces son vacas muertas, pues, no se mueven. Oye, uno cuando está borracho, uno planea viajes, uno se quiere ir a terminar. Ah, sí, eso sí, ¿verdad? Se quieren poner negocios. Yo tengo amigos de todo el mundo. O sea, no. Esa otra que soy felicosa cuando estoy borracho. Quieren hacer podcast también, digo. Sí, sí, oye, el otro, el día que fuimos... Oye, sí, imagínate que hacer un podcast. El día que fuimos, el día que fuimos, me dijo un man ahí, me dijo, ah, sí, sí te he visto, tú eres la que habló hasta el puerto. Me sentí famosa. Oh, se osamban, ya la reconoce. Y me regalaban tragos como locos. No sé si es que me querían emborrachar o qué mierda. Es que ellos... Yo creo que después de este capítulo estaría llover el trago. ¿Cómo estás? Aquí deberían detener... Sí, tú eres... Yo siempre he dicho, téngame un poquito de traguito aquí por lo menos. Te van a decir así. Hola, tú eres la que hablaste que contrago... Tengo una caña. Contrago a beber las piernas. Este es el primero. No, toma. Bueno, te cuento que para mí una farra es buena cuando terminas en la playa. Al día siguiente, ¿y tú no sabes qué hiciste? ¿Tú has terminado en la playa borracho? ¿Tú nunca has terminado en la playa? Yo termino tirando, a mí no me jodas. ¿A la plena? No, te lo juro. Oye, ¿sabes que cuando uno... Y sí, es verdad, lo que tú dijiste en antes de la rechera. Es que el color romántico, el color... Oye, es rico cuando estás así, tienes tu pareja, estás borracho. Sabes que ya sí, ya estaba borracho con una chica, una ex. Y ya pues estábamos calientes y nos fuimos a la playa. A calentarse más. No, a la playa, a tirar. Por el sol. Oye, riquísimo el aire libre, espectacular. Yo tenía un trauma. O sea, amanecido, me imagino. Claro, pero... Yo tuve un trauma, yo tuve un trauma. Tengo un problema, pues yo soy tin sangre y hacía frío. Tin sangre y tin carne. ¿No sabes qué es tin sangre y tin carne? ¿Cómo es tin sangre y tin carne? ¿Cómo es tin sangre y tin carne? A ver, espérate. ¿Qué crees que es tin sangre y tin carne? Tin sangre que está enferma la regla. ¿Ya? ¿Y tin carne? Ah, yo no sé qué chucha hablas. ¿Qué? ¿Qué crees que es tin carne? ¿Qué crees que es tin sangre? Ya mira, tin sangre enferma de la regla. Tiene otra camisa más. Ya, tin sangre es cuando los hombres la tienen pequeña cuando está dormida. Pero les crece full. Porque se llena de sangre. Porque se llena de sangre. Ah, tin sangre. Y tin carne es cuando dormida... Un solo tamaño, creo. Claro, la dormida es grande, pero cuando está erecto no se le para mucho. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. El tamaño estándar y así como que ya... Y yo soy tin... Tú sientes el paquete así y así mismo se va a quedar cuando es carne. En cambio, el tin sangre... Dame acá para hacerle el ejemplo. El tin sangre... No me gaste que me costó... Ah, perdón. El tin sangre... Sientes el paquete ahí... Y ya cuando está parado... Aguanta, aguanta, aguanta. Yo te voy a ir narrando. Te voy a ir narrando lo que va pasando para que ya vaya llenándose de aire. De sangre. Ya, rápido. Como orejón... Ah, ya se para, se para. Ah, ya se para. Y dime eso rápido que se para. Que si llena de sangre se para. Te susurro en la oreja. Pero se llena de sangre y se para. Se para. Y comienza a hacerle el espalda, hermano. Ya, pues yo soy tin sangre. Y en la playa hace full frío, pues. Y se te esconde, pues, el amigo. Qué sumar, hermano. Yo creo que tú... Tú, yo cumple los trenes y tienes que tomar el Viagra, amigo. No, 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 no. Es que el frío, pues, oye. ¿Tú qué crees? Que uno no siente. Oye, pero escúchame. Si tú tienes una más buena, tampoco se te para rápido. Vino erótico. O sea, sí. Pues no te digo que me demore una hora. Serán cinco minutos. O sea, tú eres como más romántico. Claro, yo quiero besar, tocar. Yo soy de estímulo. A mí estímulame. Pero ya a veces que ya yo no quiero. Yo quiero cógeme y amárrame y no sé y pégame. A veces soy... Claro, pero escúchame. No quieres que te lo metas de una, pues. A veces sí. Policía, que nada más que te haces arrolado, no lo pueden ir a amarrar. Espósame, no sé. Déjame, quítame las actividades. Ya, mira, eso es estimular. Eso también a mí haría que... Bueno, es que también... Uy, si a veces... Bueno, obviamente hemos visto películas para adultos, ¿no? Ya, espérate. Entonces, no, pero... El mojigato. ¿Ya han visto la sección hardcore? ¿Qué es eso? Yo no sé nada. ¡Ay, no! ¡La mojigata! ¿Qué es eso? Lo que estabas diciendo ahorita. Cuando hay golpes, hay que te amarran, que te dan puñete y todo. Ah, ok, ok. A mí háblame en español. A mí déjate tu huevada de inglés. A mí háblame español. Aquí estamos en Ecuador. Cuando te entran a puñete haciendo películas porno. Ah, ahí, así háblame a la cruda. A mí no me hables en inglés. No, tampoco así. ¿Todo bien, Alessandro, en casa? Escúpeme la cara, qué sé yo. Oye, oye, ya. Entonces, tú dices que eres romántico y que quieres que sea una guaparra... Claro, obviamente. Mira, una vez yo hice un trío con un pana. ¿Y no que la otra vez nunca habías hecho un trío? Sí, yo sí he hecho un trío. No, dijiste que no. Sí. ¿Con quién? Ni has de haber hecho. Espérate, sí, sí, con un pana. Oye, y esa vaina... O sea, yo fui a lo romántico, chuta, que la mamá me comience. Oye, pero es que... Se baja, espérate. Porque eres muy romántico. Ya, aguántate. A que la mamá baje y cambie, por lo menos. Oye, mi pana se bajó el bóxer y ya estaba ahí. Engarrotado, pues. Yo hasta me asusté, ¿no? La mamá, la cosa está que yo... Hijo de puta, la comenzó el Samarreal. ¿Y tú qué hiciste ahí? ¿Oliéndole el culo al man? No. O sea, el colorado está abajo de ella. Me encanta. Se me gusta. Sí, a mí también. Pero dile a tu amigo que espera un ratito. Literal, así. Así. Me gustas mucho. Sí, pero espérate, ya te entiendo. Es como cuando te invitan a un trío, no sabes qué chucha hacer. Bueno, a mí nunca me ha pasado, pero bueno. ¿Tú has estado en trío con dos chicas o con dos chicos? No, la otra vez dije, pues con dos hombres. Ajá, ajá. ¿Ves? ¿Qué es que hablo? Sí. No, pues. Dos mujeres y yo, pues. ¿Qué es que hablo? Yo estoy loca. ¿Qué me pasa? Está bien, está bien. Un trío, pero con un hombre, así. Exactamente. Mujer y hombre, ya está bien, ya. Te disculpen, me golpeé de cabeza y estoy volada. Genial. Es mi flow. Es la camisa que me hace... Lo que yo pienso es que cuando una farra termina bien es cuando no te acuerdas nada y al siguiente día te dicen, oye, si te acuerdas cuando me haste esto, si te acuerdas cuando dijiste esta huevada, si te acuerdas cuando te le fuiste de bola a esa manichance. Uy, tú cosas... ¿Qué? ¿Yo hice eso? Sí, te lo juro. No creo. Oye, es algo... Y el chuchaquimoral es horrible ahí. Es feísimo. Ahora que tú también, cuando estás borracho, le escribes a tu ex, le escribes a tu ex, que te amo, que huevada, y después al día siguiente, horrendo cargo consciente, que sí, te amo, te extraño, véngame el amor. Y al día siguiente como la verga. Anoche salí, espérate, que anoche yo salí, después de que me lesioné la rodilla, pues tú sabes, después de fútbol hay tragos, ¿no? Sí. Y yo llegué al local de un muy buen amigo mío, pues estaban ahí con unos manes que eran gringos, no sé, Juan Básquez y todo. Me puse a hablar inglés con los manes. ¿Quieres escucharme hablar inglés? Pero ya estaba. Una chica, una chica me grabó. ¿Ya estás entrado? Sí, una chica me grabó y me lo envió por Instagram. O sea, vale, verga, open English. Te lo juro, sí, te lo juro que... Dedícate a tomar. Te lo juro que me dio horrenda vergüenza, porque me escribe, me dice, el colorado hablando inglés, y me grabó y me envió el video. Oye, a mí me envasó una cosa media rara una vez. Aquí está. ¿Pero si te acordabas de ese momento o no? No me voy a acordar. ¿Qué es? Yo estaba hablando de deporte y le quería hablar del fútbol y de todo. No, no, hay gente que se emborracha y le gusta hablar inglés. Es verdad, a mí me ha pasado. Yo no hablo... A mí una vez me pasó. ¿Tú vas a hablar inglés, emborracha? Sí. A ver. Nomás digo este... Hi. Look at me and kiss me. Mira mi besa. Como loca yo. Oh, lo básico, pues. Ya con eso te defienden, pues. Déjate de tontería. Follow me. No, follow me. Sígueme. Claro, follow me. A ver. Follow me. Una vez me pasé la boca. O sea, y Sofía, si oye, era que si me siguieras, no, fóllame. Ya, tú escúchame. Cuando, ¿sabes así? Dile al gringo, kiss my ass. Oye, una vez yo tomé. Kiss my ass. Bésame los ojos. No, no, no. Ass. Kiss my ass. No, kiss my ass. Es lo que tú dices en español, pero en inglés... Ass, ass. Es trasero. Big ass es trasero gratis. ¡Oh, Samal, sí sabe! Oye, escúchame. Una vez yo estaba media mareada y yo vacilé con un man que era cojo. No, ya fuera de joda. Pero es que yo no sabía que el man era así. No, es... Escúchame. Mis amigos me fueron a recoger. Y entonces el man estaba... El man no era feo, maricuón. Y yo ya estaba medio entonado. Es en serio. Está bien, te estoy escuchando. Te estoy escuchando. No, déjate, verga. Entonces yo me subo al carro y mis amigos se estaban riendo. Dice, vamos a Cruzita y toda la huevada. Bueno, me fui a Cruzita. Pero yo estaba entonada. Claro, ya estaba activa. Yo quería decir el chupano. Estaba chupano del carro. Y el man... El man que... No, mi amiga quería orinar. Y esto dijo, puta, de mala gana no se bajaron porque querían que... No, dice, vamos hasta Cruzita. Dice, espéranos hasta Cruzita orinar. Marica, bueno. Llegamos a Cruzita. vamos a los baños yo ya me había besado con el man ya nos habíamos prometido el oro al moro nos íbamos a caser íbamos a tener hijos que me iban a meter 20 muchachos al man ya pero eso lo fue esa noche que pasa que el man se levanta y lo veo cojeando pero como cojeaba era un defecto que daba saltitos el man era cojo entonces lo man era cojo no ya fuera jodaba así le con un cojo oye yo y tienes contacto todavía con él por si acaso yo he vacilado con manes lámparas ya pero tú el man tienes contacto con él no no es que escúchame ya el man fue orinar y toda la huevada el man regresa y yo ya estaba yo ya estaba entonada tú sabes que tú borracha tú te quieres comer a todo un bagre a veces y antes no estabas diciendo que no ya no sí pero a veces sí entonces no pero el man no era feo es que comerse un guariche es rico pues mía diga la verdad es que no es como dicen que a veces pero me vas a dejar terminarle cuéntale cuéntale bueno entonces ya el man regresa yo me puse súper rara porque yo dije chucha madre y aquí qué verga obvio pero yo ya le dije ay qué te pasa estás raro luego le digo no pasa nada y ya ya seguimos besando pobre pana mi pana si estás viendo esto mi respeto y un saludo para ti por haber aguantado esta mujer pero porque estaba media entonada estaba con tragos eres lo mejor del mundo mi pana si ya este bueno hablando del tema de que cuando tú estás bebiendo cuando estás en tragos cuando estás en tragos bueno lo siento chicos pero no le podemos dar el contexto porque no reímos en algún momento lo van a poder saber a ver hay un momento también que dicen que muchas de las mujeres prefieren los feos ya pero yo me enamoré puro feo ya pero también hay un contexto de eso ¿por qué? porque a veces tú cuando tú bueno una mujer está con un feo ya obviamente el feo se va a esmerar por una mujer guapa por una mujer guita más hermoso pero yo le quiero sabroso el hombre es como el oso entre más feo más hermoso pero es sabroso a mí es sabroso hermoso no es sabroso entonces que puede hay feos que son sabrosos sabes que yo una vez después de una farra el cholo engrupe yo de esa farra no me voy a olvidar nunca porque la fábrica acá era donde era un hueco metido ¿te acuerdas? bueno habían llegado unas chicas de intercambio una una australiana de Australia claro obviamente y una holandesa dos manes lindísimas hermosísimas guapísimas pero si bailaban salsa bien te cuento que ya me fijé de las manes a lo último ya cuando nos botaron de la discoteca y yo estaba fumándome un tabaco yo soy fumador pero solamente cuando tomo ya y estaba fumando tabaco y las chicas se me acercan a pedirme tabaco y yo dije no yo tengo que vacilarme a esas manes yo tengo que vacilarme a esas manes no vayas a hablar en español machacado o sea hello me podrías regalarte a vacarme oye y yo me hice pasar por gay lo cojo a un pana y le digo a las madres me la acerco y le digo él es mi pareja y me dice ah eres gay y yo como que a ver bésame cojo y la beso y la otra me dice a ver bésame y me decía a las dos oye y en ese rato tú te sentías macho alfa puta madre buena estrategia yo estaba espectacular claro pues claro que sí y no dice que casi no se te pasa es que ahí me estimularon pues amigo ah bueno oye y después a mi pana le piden un beso le dicen ya pues este bésanos tú y después la chica mi pana se quedó como loco y no quiso hacer nada no quiso hacer nada y no las besó y la chica dice mira tú no eres gay él sí y ahí mi pana cogió y se fue cuando dijeron que el man era gay una vez me emborraché y después descubrí si era o no y ahí se la llevaron porque no tu pana ¿qué pasa? tu pana ¿lo sigues viendo o no? te acuerdas que no se fue a vivir a Ibarra Colombia no sé ya no está aquí hoy una vez yo me emborraché en montañita pero hasta las patas ¿con cuántos hombres te besaste? no no me acuerdo si no me acuerdo no pasó yo me emborraché creo que hasta probé sustancias no sé en ese entonces y sabes no me acuerdo sustancias de duosa procedencia entonces ¿sabes lo que pasó el siguiente día? amanecí orinada te lo juro yo no sé si sus manes me mearon pero yo te lo juro te hicieron la lluvia dorada no sé pero no antes no me volía atrás no me volía adelante estaba sanita porque pensé que también me habían violado ya pues era anti sangre entonces era anti sangre te lo juro yo estaba orinada aquí para abajo y toda mi ropa estaba súper orinada yo no sé qué me pasó entonces los manes tenían un fetiche mientras te orinaban se besaban los manes ay no qué asco imagínate ese fetiche tú tienes un fetiche medio como raro no no es mío claro a veces que estabas dormida estabas dormida como acá sí oye ¿sabes que una vez me pasó bueno hablando ya de yo me he orinado en borracheras tú yo hasta el día nunca entonces no has tenido una buena farra en un cumpleaños justamente terminaban un bar iba a clausurar iba a terminar esa noche porque se iban a cambiar de local y ese día fue mi cumpleaños todo invité gente papá chévere todo bien papá papá me emborraché tanto que hice unas horrendas mezclas más que los djs cuando hacen guerra djs trago todos los tragos hasta huanchaca currincho bueno con tal que en una yo me pongo a conversar con unos padres y él me está grabando yo los quiero mucho los quiero mucho y viene un gay por atrás por acá y me coge la cara y me quiere dar un beso y yo uy quien sude y salió salió soplado y eso salió en el video ya eso salió en el video si lo encuentro lo ponemos ya y así como que todo el mundo le acababa la risa porque me quería besar y yo no y yo le dije a un pana le digo con mi último aliento de conciencia cuídame 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 y el man entendió mal no nunca más lo volvió a ver a mi pana seguimos tomando seguimos yo no me acuerdo de nada más ya ya me acuerdo en la casa todo húmedo qué rancio así de lo meado pues te measte te measte claro pero yo estaba abriendo de mi cama y yo qué pasó y esta huevada no me acuerdo de nada más como me querían besar un maricón yo pensé lo peor yo pensé que el maricón me había meado o sea me había ido con el maricón y me había meado de toda la huevada pero no allá después me enteré que la huevada había sido normal y que me había ido con mis panas me había orinado y vomitado dentro del carro de mis panas y ahí ese man me dejó ya en la casa pero sí me pensé sí me pensé mal pensé que el maricón me había llevado y me había meado qué buena farra agradece que no te pusieron huevo y salsa de tomate en la nalga porque yo he hecho eso de malo de malo yo quiero que alguien me explique por qué cuando uno se emborracha uno quiere irse a la playa ¿por qué? es que estás en un momento de euforia y al día siguiente te vas con todo el mundo a la playa tú ya haces reuniones y te quieres ir a la playa un día me hice caca me hice caca borracha te lo juro estaba borracha y me vomité a mí me han pasado cosas ¿pero te acuerdas de la caca o no? ya te viste cagada ¿te encontraste cagada o te acuerdas que tú estás me voy a cagar aquí? es que creo que hice popó y no me limpie no recuerdo estaba borracha pues no es que no me acuerdo o sea tu cuerpo botó todo lo que no necesitaba por atrás y por arriba así o sea fue y yo cuando yo cuando lo tomo tengo que vomitar yo me meto los dedos ¿por dónde? yo me meto los dedos porque tengo que vomitar si yo no vomito yo no valgo ni un centavo imagínate a Sofía permiso voy a vomitar ya pero no 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 permiso un eructo pero a ver o sea ¿tú cuánto crees del 1 al 10 cuánto tendrías que estar tomada para meterte los dedos? ¿por dónde? bastante ¿por dónde? por la boca por el 1 al 10 bastante bastante o sea 11 ese día que fuimos a la fábrica llegué a la casa a meterme el dedo y vomitar yo no aguanto agradece que te salvamos y me dan ganas de escribirle a todo el mundo así como me puedo quedarme en amorosa ya para la gente que no sepa nosotros salimos tenemos un minuto para contar esa anécdota salimos este este fin de semana los tres nos encontramos de farra ya todos estábamos rascados ¿qué pasó? ¿qué pasó? no eres amoroso tú cuando te embarracho eres amoroso sí pero con mi pareja depende de quién y con quién es que uno es amoroso a veces con mis pandas yo te digo chuchaña a mí me han dicho que tú quieres besar a todo el mundo borracho a mí me han dicho que tú quieres besar a todo el mundo borracho te lo juro a mí me dijeron eso que este man borracho quiere besar a todo el mundo que es muy bonito mira escúchame no dice que el man coge y te hace así una vez una vez me pasó en una fiesta que una chica coge y me besa y yo me quedé y se me está acabando estúpida ¿qué hiciste? no 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 me matan dos cervezas me besaron y yo y yo o sea y regresé a mi grupo y estaba la hermana de un amigo estaba la hermana de un amigo con nosotros y me preguntaron y me preguntaron oye oye ¿qué pasó? que dijeron loco una mamá cogeó y me besó y yo coge la hermana de mi amigo y la beso yo quisiera borrachar va a ser por eso que a esta forma le dicen eso yo quisiera emborracharme y que me cojan cinco negros era normal pintémonos de negro un negro un negrazo tú sabes y bueno mi gente ya están los treinta sí ya están los treinta en tres este programa ya pues son treinta minutos de promiscuidad bueno ya saben si quieren mi camisa avísen ya sí es verdad a ver la promesa una promesa si en dónde que llega el millón en youtube ya el primer video que llegue a un millón de reproducciones en youtube de ahí en adelante hacemos happy treinta plus ya para hablar los diez minutos veinte minutos lo que sea ok happy treinta plus claro obviamente y bueno para ello mis amigos mis queridos amigos mis queridos este eh happy náticos que nos estén viendo en este momento ha llegado al final este nuevo podcast comenta aquí cuál ha sido tu mejor farra una experiencia súper bacán que nosotros vamos a estar escogiendo la mejor y nos vamos a estar cagando la risa acá o sea aquí obviamente yo sé que han habido muchas mejores farras que nosotros pero nadie como yo este invita a la gente a que nos sigan y le den like y el sobrador de tu camisa síganme le den like fóllame 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 pero ahorita sí fóllame sígueme fóllame en las redes sociales sígueme sofía vele aquí nos ponen ahí abajo de seco listo amigo amigo fercho bueno ha sido un capítulo más eh no tengo nosotros pero bueno eh vamos a seguir dándoles obviamente más contenido muchísimas gracias compártanlos con sus panas si ustedes han vivido alguna anécdota también de las que hemos vivido nosotros pásalos a tus panas que las han vivido contigo y por supuesto pues recuerden de esas farras hoy día ya hablé hoy día ya hablé me pongan los comentarios que no espérate no te olvides de suscribirte y compartirlo más que la gripe más que la gripe ya hablé más que todo ya les di contenido compártelo más que tu ex ya les di contenido ya no me pongan que faltó Sofía que no sé aquí ya estoy presente hay días hay días de emoción ese ha sido todo el podcast de hoy nos vemos en el próximo podcast chau 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 chau